¿Cómo era México entonces para ti? México no era como pensaba Siempre le pregunto, ¿por qué comen frutas con chile, limón y sal? Asaltando a la gente, muchos muertos Esas son las películas que llegan a Egipto ¿Quieres que te digo la verdad o la mentira? La verdad, la verdad Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce Bienvenidos a un nuevo videoblog Y yo estoy contenta porque el día de hoy El video va a estar sumamente interesante Les traigo a un invitado internacional Que seguramente ustedes van a querer conocer Porque su cultura, su costumbre, su país Todo lo que conoce, hasta su idioma Es completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados Así que nada, ¿qué es? Hasta el final este video va a estar demasiado bueno Y esta es otra sección de extranjeros que aman México Así que aquí empezamos Oigan, y antes de seguir el video Pues tengo que decirles que amo estas Las amo de verdad Yo no las he probado todavía Pero me parece súper cool Tener una opción súper rápida de transporte Y económica Entonces es uno de estos días Creo que voy a hacer un videito probándolas Comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios Si les gustaría pues ver este video Y bueno mis amores sin más preámbulos Y si ya no los voy a hacer esperar más Obviamente caminé un poco para llegar donde estaba esta persona Pero bueno aquí estamos Con Alec ¿Qué dijiste allí? Es hola en árabe Es como vas en ti Te voy a enseñar en árabe hoy Salamu Alec Salamu Alec O sea No ya va Mira primero que todo Para mí a veces es súper difícil Aprenderme algunas palabras mexicanas Como por ejemplo Cholo escuincle Que es este perrito sin pelo Para mí fue súper complicado Aprenderme esa palabra Y otro Hay un lugar que se llama Chonacatlán Y yo tipo Ok Yo O sea me tomó como no sé Una semana aprenderlo Y ahora me va a tocar aprender Árabe Ni siquiera he aprendido mexicano Esto va a estar difícil Pero bueno gente Aquí les presento A nada más y nada menos Que a mi amigo Ali Estoy súper contenta De tenerlo aquí en el blog Hola a todos Ali Ebu es un egipcio Que ama México ¿Sí o no Ali? Eso sí Aquí estamos en México Este país tan chulo Tan hermoso Esta gente es tan diferente Es como Tengo aquí en México dos años Yo soy No quiero regresarme A mi país ¿No quieres ir a Egipto? ¿No quieres? Ahorita no Falta más Falta más Falta más ¿Sabes qué me sorprendió Muchísimo de ti Ali Digamos tu manera de hablar Nada más tienes dos años En México Ya aprendió español Pero habla demasiado bien El español ¿Por qué? Más o menos Más o menos Es como Cuando yo llegué a México Yo nada más Dice Hola ¿Cómo estás? Adiós Pero que me ayudó Muchísimo Que en árabe En español Hay muchas palabras Son comunes Son como Cuatro mil palabras Son lo mismo Pero salomo Aleicom Whatever Eso no Eso no se parece al español Y menos al español mexicano Ok Por ejemplo ¿Cómo puedes decir ¿Cómo? Aceite En español Aceite Es zeite en árabe ¿Cómo? Aceite ¿Cómo se dice en árabe? Zeite Aceite Zeite Azúcar Azúcar Sugar Gente de México Que me está viendo Aquí vamos a darles Unas clasescitas de árabe Árabe mexicano En Ciudad de México Un blog chido Exacto Y chequense A mi canal Está abajo En la descripción Repite conmigo Des Des Crip No, no Crip Descripción Eso Abajo en la descripción Les voy a dejar El canal de Ali Con el video que hicimos Para su canal Está muy bueno Gente Se los recomiendo Apenas acaben de ver Este video Se pasan por allá A ver el video Con Ali Y por favor Les dejan un comentario Que vienen del video De Catherine Boyce Ahora si vamos a empezar En este momento Vamos rumbo Al centro De la Ciudad de México Y yo vivo en Guadalajara Entonces no hay metro En Guadalajara Entonces vamos a ver Como es el metro Aquí en la Ciudad de México Con el tráfico Con toda esta gente Vamos a ver Sabes que a mi me encanta Que el metro Es súper económico Es muy barato Lo puedes utilizar Y estás tranquilo Llegas rápido Por un precio Muy bajo Entonces nada Voy a aprovechar Que estoy acá con Ali Estamos cruzando la calle Y nos vamos al centro En el metro Gente Vamos al Zócalo Al central de México Miren Saludos amiguitos Hola ¿Qué? ¿Has visto los videos? ¿Has visto los videos? Cuéntanos ¿Qué video te ha gustado? Me gustó mucho Cuando ella llegó Al Zócalo Sí Qué cool Ali ¿Y tú qué piensas? Enante yo vi Bueno Enante significa Hace poco en mi país Estos scooters Que están acá Y ahora acá nos encontramos Con unas bicicletas Sabes que en mi país Todavía no está como que permitido Manejar un scooter en la calle Y andar en bicicleta Es complicado Y una cosa que a mí me gustaba mucho De México Es que tú tienes como muchas opciones De movilidad ¿Cómo es en Egipto? Tampoco No hay en Egipto No hay en Egipto No hay en Egipto No hay un lugar especial para los bicis Nada Lo que quiero es andar en tu bici Andas así Y tú Es tu problema Un problema ¿Qué te pasa algo? Pues es Es tu problema Si te atropellan o algo No hay como una ciclovía ¿Verdad? Es tu pedo En mi país apenas estamos como sabes Adaptándonos y tratando de construir eso Pero me encanta en México Que a veces la gente dice Ay odio el transporte Odio no sé qué Pero en verdad Tener tantas opciones así Es súper cool Porque te hace la vida más fácil Te puedes ir en Uber Te puedes ir en Metro Te puedes ir en Bici En Scooter En lo que quieras En autobuses Todo Hay muchas opciones La verdad aquí en México En Egipto No existe Como no hay bicis No hay lugares especiales para bicis Nada más tenemos autobuses Y Metro Y Metro Esos los dos Y que todo va sin Uber Normalmente en mi ciudad La capital El Cairo allá en Egipto Normalmente Tú hagas A tu trabajo A tu casa Media hora Con el tráfico A las 2, 3 de la tarde Haces 2 horas Para llegarte a tu casa Y bueno gente Acá seguimos A ver Finalmente ¿Qué fue lo que te trajo a ti a México? ¿Por qué tú dijiste Yo me quiero ir a México Y no a otro lugar del universo? Porque aquí existen los tacos Unos taquitos así Con su salsa verde Con chile Con cebolla Eso me antoja mucho De Egipto Y me vine a México ¿En Egipto no existen los tacos? No Claro que no La comida es muy diferente Por ejemplo Algo muy raro Allá en Egipto Que comemos carne de camello Puedes comer carne de camello Y la leche también de camello Aquí en México Comen mucho carne de cerdo Que nosotros no comemos allá Allá comen mucho carne de camello Es muy rico Necesitas para ustedes Probarlo un día en Egipto O cualquier país árabe Es una experiencia Total No puedo explicarte No puedo explicarte Cómo es la carne de camello Pero necesitas para ti Esta experiencia tan diferente Sabes que aquí en México Hay un mercado En donde venden un montón de cosas No sé si venden carne de camello Pero sí sé Que venden carne de cocodrilo Por ejemplo Puedes probar tarántulas Yo creo que deberíamos ir un día A ese mercado A ver si encontramos La carne de camello Si ustedes saben el nombre De ese mercado Por favor escríbanlo aquí abajo En la cajilla de los comentarios Porque me comprometo a llevar a Ali Y bueno Llevar Mami también Porque yo no he ido Ali, ¿y cuál es tu platillo mexicano favorito? Ese que te mata Que te roba el corazón Así que te encanta ¿Cuál es? ¿Cuál es tu opción? De barbacoa En la mañana Con una sopa de consomé Es lo mejor del mundo La verdad Es algo muy, muy, muy bonito Y bien delicioso Comer carne de barbacoa Entonces Hay muchas opciones aquí en México No te digas Ah, no como carne de cerdo Entonces no me gusta la comida mexicana Amo México Por eso Por muchísima diferencia Entró El acento aquí en México En cada ciudad El acento está diferente De hablar español Exacto Oye, y hablando de acentos ¿Tú entiendes cuando yo hablo? ¿O te es complicado entender mi acento? Bueno, yo escucho ese acento Que está diferente De frente de los mexicanos Pero yo no lo noté Pero sí entiendo Pero algunas palabras Todavía no entiendo Pero Ya llegamos aquí Estamos frente al metro Estoy segura que no me van a dejar Grabar con la cámara Así que bueno Nos vemos cuando nos bajemos al metro Saluden amigos Saluden Agarra el metro ¿Estás emocionada por agarrarlo? Sí Miren su cara Mira Bueno gente Ya estamos aquí en el metro Y aquí estos dos expertos Están buscando Cuál va a ser la ruta Para llegar al centro Y es lo que a mí me gusta mucho El metro Es esto que está aquí atrás Hay como puestitos Y tienditas En donde puedes comprar Lo que necesitas Ustedes saben, ¿no? Para los extranjeros A veces puede ser complicado El metro Y que estamos En la dirección mala Bueno mis amores Acá vamos a llegar aquí A nada más y nada menos Que el Zócalo Estoy con Gise Cuéntame ¿Qué te ha parecido? ¡Qué chinita! Miren esta experiencia Miren esta combinación Este es un árabe Una venezolana Una panameña Que amamos México La estamos pasando súper bien Aquí gente Ya está empezando el solcito Entonces vamos a seguir Con las preguntas Para este árabe Medio loco Tú habías venido antes Aquí al Zócalo A esta plaza tan popular Sabes que a los extranjeros Nos gusta mucho ¿Cómo te sentiste tú La primera vez Que llegaste aquí Al Zócalo De la ciudad de México? La verdad Aquí el hogar Es muy muy grande Es como México Es el Zócalo Es la cosa más grande Y aquí hacen también El grito de México Cuando En cada año En el 15 de septiembre ¿Tú conoces acerca del albur o no? Sí Eso sí ¿Y en Egipto Alburean a la gente? Sí Sí alburean Pero en árabe Un albur en árabe Un albur mexicano En árabe ¿Cómo sería? Es lo mismo ¿Sabes que la verdad? Los mexicanos O los árabes O los latinos O los árabes Casi somos lo mismo Somos muy calidad En Egipto También viene un extranjero Hacemos una broma en inglés Porque en Egipto Hablamos inglés Y ya somos amigos Eso es lo que yo sentí aquí en México Y la verdad Yo así Muchísimos amigos Así que en México De esta De rapidísimo ¿Cuál era tu perspectiva? ¿Cómo era México en tu mente? ¿Y cómo fue para ti Cuando llegaste Y lo viste por primera vez? Ok ¿Quieres que te digo la verdad O la mentira? La verdad La verdad Ok La media Yo te digo la verdad Y lo honesto La media La verdad La verdad Hace una idea de México Como Narcos Droga Asaltando a la gente Muchos muertos Esas son las películas Que llegan a Egipto Como por ejemplo En Netflix Mucho La serie del Chapo Pablo Escobar Esas cosas Y la verdad La gente no sabe Esa es una razón Que yo empecé A mi canal en árabe Yo tengo dos canales Empecé a hacer Una canal en árabe Para explicar a la gente Que México No es así México está más grande Y más bonito De estas todas cosas En la media Que muertos Droga No sé qué Necesitas Que tú Viajar Y conocer con tus ojos No escuchas A cualquier persona O cualquier Velícula O cualquier cosa Que llegue en la media La verdad Yo estoy aquí en México Tengo dos años Me encanté Yo lo amo La gente de México La comida La cultura Ando viajando aquí Por eso tengo dos años Aquí en México A ver Ali A mi me encanta Que cada vez ¿Dónde está Ali? Se perdió A mi me encanta A mi me encanta Cada vez que yo salgo Y que vengo aquí Al Zócalo De la Ciudad de México Como que puedo probar Algunas cosas En la calle Madero Siempre están vendiendo Cosas muy ricas Y de hecho Me fascina Como que cada lugar Que yo visito en México Probar los famosos Elotes de ese lugar Cuéntame Cuál es tu botana Tu postre favorito Así Tojito mexicano Eso es muy muy difícil Pero hay una cosa muy rara Me gusta mucho Que aquí en México Hay muchas frutas En la calle Siempre así Pero hay una cosa Me hace muy raro Yo no sé Estoy acostumbrado Siempre le pregunto ¿Por qué comen frutas Con el chile Y limón Y sal? Encontrarán en todos lados Aquí frutas Y comida Eso me gusta mucho La comida cajera Ay, casera Ali Casera Casera ¿Cómo dices comida casera En árabe? A ver Aclichera Aclichera Comida aclichera Ok, gente Aquí estamos aprendiendo árabe Entonces ya saben Aquí con Ali Comida clichera Comida casera Mexicana Cuéntame una cosa Alguna fruta exótica Que tú hayas probado Por ejemplo Allá en Egipto Por el clima Y así Aquí también en México Que el clima está muy diferente Hay muchas frutas Que no existen en Egipto Muchísimas frutas Que no existen Allá en Egipto En Egipto Hay nopales Sí Pero no comemos nopales Yo sí he visto nopales En mi país Pero no lo comemos La gente no sabe Que eso se puede comer Y que se le puede sacar Tanto provecho Yo he visto que aquí en México Utilizan los nopales De mil maneras En Egipto también Tampoco No comemos nopales Y bueno mis amores Aquí es el zócalo De la ciudad de México Con este árabe loco Lo he bautizado Lo he bautizado Como el árabe loco De México Imagínense Un camello aquí En el zócalo En el centro de México Que loco No mames Lo ponemos aquí Cerquita aquí Donde está el asta De la bandera Ahí ponemos al camello La gente va a estar Super cool Pero bueno gente Espero que hayan disfrutado Muchísimo Esta colaboración Por favor comenten Aquí abajo en la cajilla En los comentarios Si ustedes creen Que debemos seguir grabando Vídeos juntos Conviviendo Y así Hablando más de la cultura Mexicana Acá mi amigo Ali También hizo un video En su canal Que se los voy a dejar Aquí abajo En la cajilla de información Para que pasen Por favor a visitarlo Y cuando lleguen allá Comenten Vengo del canal De Catherine Eso va a estar super cool En verdad Les pido ese favor Y bueno Nada Los amo demasiado Denle like A este video Si les gustó Compártanlo Compártanlo Con algún amigo Algún vecino Algún mexicano En el extranjero O algún amigo Que ni siquiera Sea mexicano Dile que hay un árabe Y una panameña Están viajando Cruceando México Conociendo este país Tan chulo Gracias a todos Los amamos Un chingo Bueno Suscribanse al canal Si aún no lo han hecho Yo soy Catherine Pues todas mis redes sociales Aquí abajo en la cajilla De información Los amo demasiado Bye bye